1 de las 5 niños viven en situación de extrema pobreza. Para garantizar la protección social de niños y grupos vulnerables, resulta crucial para reducir la pobreza. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguro. Más de 1.000 personas mueren al año por culpa de enfermedades asociadas a la falta de infierno. Los niños que nacen pobres tienen el doble volvía de morir. El 10% de la población mundial aún vive en situación de la extrema pobreza. El consumo y la producción mundial tienen efectos destructivos sobre el planeta. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede crear empleos decentes para todos. Es necesario una educación de calidad que permita la movilidad socioeconómica ascendente. El cambio climático está afectando negativamente a nuestra casa común. Gracias. Gracias por ver el video